El video es un video de la Tierra donde se ve en el canal y la de la Tierra que es un video de la Tierra me sentia Harry Potter muchos detalles que uno desconocía cuando había llevado ya una muchos detalles todo tiene un significado no mas es estudiar y ya todo tiene un gran significado Hay fotos Foto 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 Marcela Foto No quiere probar esa presentación o solo cam... Está grabando Oh está grabando YouTube, Tijuana gringo. ¿Puedes grabar fotos? Sí. ¿Sí? No, no, no. Adelante, adelante. ¿Qué es eso? Qué bonito. Cebollita. ¿Hab muut? ¿Lauderías? Me hice la última. ¿Te lo pegaste? No. ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Yomía! No, ¡ i-! Ya, no, we still have some more in the pre-drink. ¡Oh! Michelle, I didn't want to bring it up. Ah, can't even. ¿C suicide me for you, Michelle? Real. carne asada para la carne. Ya vamos a la primera, bravo, ya te conoce de carne asada, verdad que si? con coca-cola. Y a las 15 segundos ya. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Hola, tía, vengan. I'm taking photos. bien contenta y todo no bajó, se quedó allá arriba sí, porque no pude, por las rodillas no puede bajar mucho y están así los escalones de ahí pues ese es el donde se nos consigue ¿dónde fue en el coctel? no, en el antes era el coctel ahora es el vieja, hay que cambiar mi nombre, es vieja salió pues resulta que Marcela nos invitaba a ir a bailar pues a celebrar y pues yo dije, ay no, vete tú ay yo te quería, ah no ay chocaste la foto oh, oh, ya voy, ya voy como no a ver Gracias por ver el video 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 Thank you Thank you Uh oh So cool He's giving cake to everyone That is so A little gentile 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 Right? Uh huh He's bringing the dishes to everyone And the last dish Cheers 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 Thank you Yeah